Hoy está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren ver, oh, la moto entera, sin cojones le tienen si se entera. Ya está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren ver, oh, la moto entera, sin cojones le tienen si se entera. Yeah, tranquilo que yo te resuelvo, me gusta pero no me envuelvo, toma eso y yo te lo devuelvo, oh, oh, oh. Es una bichillar, te gusta montarse en los panches y chillar, te vas a pintar, te vas a olvidar, ya son las tres y se empezó a mequillar. Hoy se puso a traje, hoy se va a guillar, otra maldilla, no la voy a brillar, una asesina lo manda con perreo, no sé cómo todavía no salía en un video. Ella está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren ver, oh, la moto entera, sin cojones le tienen si se entera. Ya está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren ver, oh, la moto entera, sin cojones le tienen si se entera. Yeah, tranquilo que yo te resuelvo, me gusta pero no me envuelvo, toma eso y yo te lo devuelvo, oh, oh, oh. Es una bichillar, te gusta montarse en los panches y chillar, te vas a pintar, te lo vas a pillar, ya son las tres y se empezó a mequillar. Hoy se puso a traje, hoy se va a guillar, otra maldilla, no la voy a brillar, una asesina lo manda con perreo, no sé cómo todavía no salía en un video. Tueniendo fuego, las pistas de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex.